Bienvenidos de nuevo Estamos a través en el auditorio De nuevo escogiendo juguetes y demás Aquí hay un montón de cosas Bienvenidos a la Audi Vamos a empezar a buscar esto Vamos a ver qué encontramos Increíble, ¿no? Vamos a encontrar de todo, maquillaje ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Hace mucho que no íbamos a esto, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!